El Partido Andalucía por sí ha dado a conocer una de las mociones que la formación defenderá en la próxima sesión plenaria del 29 de octubre. En esta ocasión se trata de una propuesta que tiene como fin revalorizar el patrimonio cultural conileño para fortalecer la cultura y la identidad del municipio. Y es que la formación andalucista considera que el antiguo claustro del Convento de Mínimos se encuentra en estado de dejadez, ofreciendo una imagen con aires acondicionados y cables colgando, indignando a los visitantes que acuden a estas instalaciones al ver el mal estado en el que se encuentra este patrimonio conileño. Por otro lado, Andalucía por sí Conil muestra su preocupación por el daño que está provocando la superpoblación de palomas que habitan los tejados del consistorio, dañando gravemente el edificio. Por todo ello, el grupo municipal andalucista que lidera Inmaculada Sánchez confía en que toda la corporación apoya esta propuesta para seguir luchando por la recuperación del patrimonio histórico de Conil. 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 Conil.